Eres todo para mi Ahora que te has marchado a un nuevo horizonte, a otro nido, a otro plano, a otro lugar, lejos del sol y las estrellas Te fuiste dejando mi vida destrozada, te fuiste dejando mi corazón desgabó Te fuiste como neblina en las mañanas, te fuiste sin darme un beso y un abrazo Yo ya no puedo dormir, me despierto llorando por ti, a ver que no estás junto a mí, vivo pesadillas soñándote Sé que estás en un lugar donde hay luz, donde hay paz, donde sufres al verme inundado en dolor Te fuiste dejando en mis días tonos grises Te fuiste como la lluvia en los tejados Te fuiste dejando lamentos y diluvios Te fuiste sin decirme hasta mañana Yo ya no puedo dormir, me despierto llorando por ti, a ver que no estás junto a mí, vivo pesadillas soñándote Te fuiste dejando mi vida destrozada, te fuiste dejando mi corazón desgabó